¡Hola, corazones! ¡Hola, corazones! Hoy día es Viernes Santo y estamos aquí con la familia. Ahí está el esposito. Un besito para todos los corazones. Aquí está Nanito. ¡Hola, corazones! Y aquí está mi platito. Y aquí estoy yo, corazones. Mi papá no está porque se fue donde los primos a pasar Semana Santa. Lo invitaron. Y está feliz él allá. ¿Ven? Ahí está el esposito probando las papas. ¿Cómo quedaron? ¿Bien? Hice papas fritas. E hice esto, miren. De estos pescaditos así papillón. Tiene una capa de cebolla, tomate, el vapor. Ahí está saliendo, miren. ¡Uh, delicioso! Sal, pimienta. El del hijo lo hicimos especial porque él quería, miren, con queso. ¿Ven? Ahí tiene el quesito derretido y está, pero exquisito. Nuestra ensalada. Y aquí estamos en familia. Nosotros tres. Mi papá lo debe estar pasando chancho porque allá con los primos siempre lo regalonían y lo cuidan bastante. Soy yo, corazones. Feliz Viernes Santo. Voy a bajarle a la tele porque, como saben, si no, después me sale el copyright y estamos felitos. Miren mi peinado exótico de hoy día. Miren, un tomatito, dos tomatitos. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Me dice dos tomatitos. Vamos a probar esto. ¿Cómo quedó, chiquillo? Está buenísimo. Qué rico. Nos encanta comer el pescado así. Aparte que conserva todos los jugos, entonces queda muchísimo mejor. Vamos a proceder a comer. Quería solamente grabarles esto, ¿verdad? Corazones, desearles un feliz fin de semana de Viernes Santo, de Semana Santa, de tranquilidad. Que su familia, ¿verdad? Este, colmada, colmada, ahí sí, se fue, colmada de paz, de amor y tranquilidad. Y nosotros ahora nos vamos a quedar aquí tranquilamente, con mucha tranquilidad, degustando nuestra comida. Un besito gigante y después nos vemos. Hola, corazones. Hoy día es sábado. Como saben, mi aventura de venderla a los maestros es hasta el día viernes. Entonces, yo no contenta con estar tranquila y descansar hoy día, se me ocurrió una nueva aventura. Miren, tengo la cocina completamente despejada, no tengo nada en el suelo y miren lo que estoy haciendo. Estoy pintando mis paredes, estoy pintando mi cocina. Ahí tengo la pintura, miren, ¿verdad? Ay, si yo, ¿qué les digo? Soy una loquilla. Saqué todo lo de la cocina, sacamos todo con esposito, limpié muy bien las paredes, limpiamos entre medio de la cocina, sacamos la cocina hacia adelante y limpié bien el suelo debajo de la cocina, que hace tiempo estaba con esa cuestión de que le quería limpiar, le quería limpiar. Entonces, hoy día sacamos todo, ahí ven. Esta la puse, la corré hacia adelante, limpié el suelo, por aquí por los costados, porque la cocina, como no es, tiene así como tanta distancia de los muebles, entonces a veces cae mugre, salta, yo todo el día con aceite, salta por los costados, entonces estaba muy sucio. Me puse a limpiar ahí con la biutilla, limpié bien por detrás la pared, la cocina por detrás, debajo del suelo, así que quedó impecable. Entonces, como empecé a hacer eso, dije yo, tenemos pintura, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de que hoy día estamos solos porque el enanito salió, y sacar todo y ponernos a pintar? Y así lo hice. El esposito ahora está encargado de buscar algo de comida rápida por el día, porque no voy a cocinar, me voy a dedicar netamente a lo que es pintar la cocina, porque hoy día no me acuesto hasta que no la pinte, y después ordenar muy bien todo, y así poder ir avanzando. Aprovechar que todavía tenemos un clima bonito, digamoslo así, que los días están con calor, para que la pintura se pueda secar rápido, y que estamos solos, que no necesito así como hacer comida tan rápido, ¿verdad? Entonces aprovechar este día. Hoy día va a ser un día de eso, de pintar, de ordenar, porque en la tarde tengo que ir a Buina a comprar cosas para abastecerme, para la semana nuevamente. Pero hoy día va a ser un día súper ocupado. Entonces dije, ya, hoy día no lo voy a poder grabar tanto en los corazones, pero sí les voy a contar qué cosas son las que estoy haciendo. Como vieron, el video de la semana pasada, el 114, fue un parto poder subirlo, de verdad. Estuve muchísimos días, el enanito me estuvo ayudando, con el formato, lo pasó a otro editor, y ahí me lo arregló, lo puso más liviano, en fin, hasta que por fin se logró. Ya, voy a seguir pintando corazones, porque tengo mucho trabajo para hacer hoy día. Te voy a pintar bien esta cocina, dejarla bien bonita, para en la semana seguir ensuciándola. Sigo pintando, yo entretenía aquí. Yo estoy en la parte de atrás de la cocina. ¿Ven? Ahí, ya la saqué, ya. He avanzado bastante. Toda la primera mano aquí de la pared, de todo esto, la estoy dando con brocha. Y la segunda mano se la voy a dar con rodillo. Entonces eso ya cubre las marcas de la brocha. Y con esta le estoy dando una mano bien gruesa, y la segunda mano hay para que cubra bien y quede bien bonito. Estoy cansada. Yo siempre buscándome proyectos así difíciles, proyectos que me compliquen la vida. Podría haber estado súper bien hoy día, tranquila, ¿verdad? Relajada, pero no. No. Es que se me ocurrió, dije yo, es que si no aprovecho ahora, aguanto. Y aquí estamos, trabajando. Yo creo que todas somos así, ¿cierto? Siempre buscamos mejorar la casa, que se vea bien, que se vea bonito. ¿A quién no le va a gustar que su casa se vea bonita, ¿cierto? Además hace tiempo que no le damos una mano de gato, y el esponcito no puede hacerlo, entonces tengo que hacerlo yo. Y además también me gusta hacer este tipo de cosas. Nosotras las mujeres somos más detallistas, así con una gota de pintura la limpio al tiro, y así no tengo que andar como rabiando. Aunque igual rabio, pero ustedes me conocen. Ya me queda menos. Me queda solamente ese trocito de arriba del lado a plato. Dejaré un poco que se seque la primera mano para luego continuar con la segunda. Y si fuese necesario, ya una tercera mano. Pórtate, démosle nomás. También le di una mano acá a la puerta. No sé si la pueden notar ahí. ¿Ven? Miren. Ahí la tengo cubierta, ¿ven? No, hace toda una profesión al corazón. Así que la que quiera pintar la casa, me llama. Yo se la voy a pintar. Con esta pintura también pinté las molduras de la puerta, y voy a pintar la puerta porque es una pintura lavable. Entonces, es precisamente la que se le aplica a las puertas y a los marcos de las puertas. Y para la cocina y esta superficie es lavable. Así que, bien. Estoy tratando de descansar. Estoy súper entretenida estos días viendo un programa nuevo que descubrí, bueno, que nuevo no es, pero yo lo descubrí hace muy poco, que se llama Bring It, algo así. Que es de un grupo de baile, unas chicas que saltan y hacen unas piruetas, pero increíble. Y el otro programa de Dance Mom, que también me gusta muchísimo ver ahí cómo pelear las madres porque sus hijas tengan las mejores oportunidades. Estoy como un poco obsesionada con esos programas porque los veo, pero casi a cada paso. Cada vez que los veo, pum, los veo. Cada vez que los veo, pum, los veo. Miren, o sea, cada vez que los pongo, y los puedo volver a dar. Me gusta esto de poder organizar, de poder limpiar. Claro que acá el comedor, miren cómo está. Miren. Ser organizado. Por aquí tuvimos que sacar todo de acá y ponerlo allá, y después cuando esto está listo, quiero lavar todas las cosas y ponerlo todo ordenadito, limpiacito, cosa que quede, pero bien en la semana. Sentirme tranquila en la cocina, sentir que está todo limpio, que está todo ordenado. Después quiero darle una manito para allá y así, seguir ordenando todo lo que más pueda. Hoy día, por suerte, no tenía ropa sucia, muy poquitita, porque estuve lavando estos días, entonces no se me juntó casi nada de ropa. Ahora le cambié la sábana a la cama de mi papá y se la estoy dejando lista por si vuelvo hoy día, sábado, que no sé cuándo va a volver. Porque todavía está donde los primos, entonces para que encuentre la pieza limpiecita. Ya voy a seguir limpiando porque si no se me va a secar todo esto y después no voy a poder terminar. Después les muestro ya como que el resultado final, ¿ya? Hola, corazones. Estoy roja como un tomate. Miren mis manos. A ver, ahí. ¿Los pueden ver? Miren. Se acuerdan la vez pasada cuando me dio por pintar algunas cositas para reciclarla y el esposito me trajo una pintura y con esa pintura empecé a pintar todo lo que encontré. Bueno, ahora me pasó exactamente lo mismo, solo que a mayor escala. Terminé de pintar la cocina. De ahí se las voy a mostrar, ya porque en realidad mucho cambio no van a notar. Pero está pintada. No sé si... Es que son las paredes blancas, entonces no lo van a notar, pero la pinté, corazones. Pinté toda la cocina. Y ahora me vine a pintar el comedor, corazones. Miren. Estoy pintando todo. Tengo aquí, miren, saqué todo. Tengo cochambre y medio. ¿Ven? Y me vine a pintar acá el comedor. Porque como toda mi casa es blanca y tengo este tremendo bote de pintura blanco, entonces... ¡Ah! Dije yo ya. ¿Cómo voy a pintar solamente ese puro trocito? Va a quedar todo blanco y acá no va a quedar limpio ni blanco. Entonces, empecé a pintar esta parte. Aquí. Aquí empecé. Bueno, ahí ustedes van a notar, no sé si alcanzan a notar ahí que tengo una manchita blanca. Ahí. Entonces me falta pintar de ahí para allá. Y ahora estoy pintando acá. Esto. Me falta pintar esa pared de aquí, el fondo. Y estoy empezando a pintar acá esto. Entonces me falta todo eso para allá, continuando para allá y allá el fondo. Me falta bastante. Estoy cansada. Y lo pueden ver en mi cara que estoy roja como un tomate. Pero estoy contenta. Estoy... Después que termine, ahora estoy pero muerta y digo ¿por qué se me ocurre hacer estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero después cuando termine, cuando esté todo ordenado, esté todo limpio y me siente y empiezo a mirar las paredes que están limpias otra vez, que está bonito, porque la pintura después de un tiempo tiende a oxidarse. Entonces, se va oscureciendo y se va ensuciando. Entonces, si yo no, ya ha pasado demasiado tiempo, no tenemos los recursos como para pagarle a alguien y ya que tengo la pintura y estoy con las ganas, entonces, vamos, démosle. Como les digo, no van a notar mucha diferencia porque, bueno, tal vez sí, porque aquí miren, ven que ahí se ven como algunas manchas del roce. Después, todo eso va a desaparecer porque ahora ya estoy pintando, ven, y tengo mandos de maestro. Miren, lo bueno es que esto después se va a salir con agua, así que no se preocupen porque manchada no voy a quedar. En la cara también después se me va a pasar esto rojo, se me va a pasar, así que, tranquilas, va a quedar bien. Tengo, pero con chambre y medio, después cito compro unas ensaladas en el supermercado, compro una ensalada de fruta y sería, y ahora, seguir pintando. Tengo que terminar, si no termino hoy día, en la tarde, seguiré en la noche hasta que termine. Es que no me acuesto hasta que no termine. Y mañana ya podría ser como orden general. Y el lunes volver a la chamba con los maestros, entonces, vamos, pero vamos que se puede, somos corazones mágicos y los corazones mágicos somos así, somos empeñosos, somos trabajadores y ustedes son iguales que yo, así que, nada que me dicen algunas, ah, yo admiro todo esto, ustedes también pueden, corazones, si tienen algo en la casa que arreglar, un jardín, ustedes que ya primavera empiezan a maestría y arreglar su casita. Todas podemos, todas podemos. Hoy día es domingo, ayer no pude terminar de pintar todo, me faltó, porque iba pintando y después tuve que darle la segunda mano al lado, entonces, es harto trabajo, es bien pesado, pero hoy día me queda la mitad de la casa para acá, o sea, de ahí, ahí pueden ver la diferencia, miren, esa es la pintura antigua y miren, ahí le estoy poniendo blanco, ven que está bastante oxidada la pintura, entonces, hoy día vamos a terminar, tengo, para acá, miren, el pocito me estuvo sacando las cortinas, ven, tenemos todo corrido ya y lo que vamos a hacer ahora es terminar con esta parte y repasar acá, la pared de acá que me faltaba darle la segunda mano, que ayer no pude terminar, ahí anda la señorita que anda inspeccionando y dice, ¿por qué está todo desordenado? ¿Ven? vamos a terminar, lo que voy a hacer ahora, anoche me acosté, pero tarde, acostamos tarde y después me bañé, no me va a sacar toda la pintura, ven que ya no tengo nada, lo que voy a hacer ahora es que me voy a aplicar crema en las manos para que no se pegue la pintura, yo estoy usando de esta piel armina, de esta que es a base de parafina, dice crema de manos parafina humectante, fórmula no grasa de 100% de hidratación y es bastante buena, me ha gustado mucho, esta, yo siempre ando con las manos resecas, las tengo súper feas, partidas y esta es bastante buena, es muy económica para el 1990 y esta marca piel armina está, pero desde hace siglos acá, me acuerdo que mi mamá usaba de esta piel armina, pero cuando venía en esa bolsa blanca, así que uno le tenía que hacer un hoyito, romperle, después la andaba dejando por ahí de esa, ahora ya está más moderno el empaque, ven y ya con tapita y todo mejor, ya voy a empezar luego porque si no después no voy a poder terminar igual que ayer y la idea es que hoy día terminemos con el trabajo, corazones, miren el despelote que hay en la casa, son las 5 de la tarde y recién acabo de terminar de pintar, miren, este es el panorama al que nos enfrentamos Esposito y yo, miren, este es, como pueden ver, cochambre y medio, estábamos colgando recién la tele porque estaba pintando detrás y ya terminé, como pueden ver, por suerte, gracias a Dios, a Jehová, al Pulento, como ustedes lo conozcan, gracias al Pulento, no sé, a Jesús Christ, a quien sea, pero terminé, corazones, ustedes no notan la diferencia porque es blanco el mismo color que tenía, pero créanme, la diferencia es enorme, tengo que colocar todo nuevamente en las cortinas, ordenar, ahora tengo que barrer y trapear bien el piso y sacar las pintitas de pintura que me cayeron, ahí se pueden apreciar, ese es el traste de Esposito, bueno, lo que queda de él porque no es mucho, ven, y ordenar todo, volver a la normalidad, corazones, para ya tratar de descansar, algo que sea, tenemos harta tarea por encima, miren mis manos de nuevo, miren las uñas, esto, esto está súper en corazones, o sea, me acabo de hacer las uñitas, ven, miren, una manicure francesa, miren las uñas, esto está súper in en Europa, así que si ustedes quieren estar in al igual que yo, tienen que tener así las uñas, tenemos harto por hacer todavía, ahora hay que sacudir, limpiar los muebles y dejar la casa en condiciones como estaba antes, que igual tenía esta tierra, para qué vamos a decir que no, sería tierra, uno empieza a mover los muebles, a sacar todas las cosas y descubre que había bastante pelucita y pelo de gato, pero ahora va a quedar así, genial, como les digo, fue harto trabajo, podría haberme quedado solamente con pintar la cocina, pero no fue suficiente para mí y tuve que seguir para acá, lo bueno es que ya cumplí mi tarea, ya quedó la casa bien, quedé contenta, ahora vamos a limpiar un poco los vidrios con el pocito porque están llenos de tierra, colocar las cortinas y dejar todo que, y por fin vamos a poder descansar un par de horitas porque después tengo que ponerme a pesar los ingredientes para mañana y dejar todo listo para a las 6 y cuarto nuevamente estar en pie y atender a los maestros, ¿ven? voy a tener que sacarme la manicure porque con, no se permite pintura de uña para hacer las masas, ¿ven? así que voy a tener que lamentablemente quitar mi manicure francesa, ya corazones vamos a seguir ordenando acá y gracias por haberme acompañado por el día de hoy, ya yo creo que la semana les voy a grabar otro poquitito para continuar con el vlog y a grabarles algo diferente porque ahora como vieron estos días estuve solamente pintando, ya más rato me toca bañarme y ya hacer tutis porque me merezco un descanso. Buenas, buenas y buenos días, hoy día es martes, según este reloj son 5 para las 8 y ya estoy de muy temprano levantada, ahí parece que me, ahí sí, ya estoy de tempranito levantada, como de las 6, 10 empezó a sonar mi teléfono, pero me levanté a las 6, 20 porque no fui capaz. ayer me quedé hasta muy tarde preparando nuevas cosas, como saben yo siempre estoy pensando en qué hacer, qué hacer. Hoy día está lloviendo, a mí me encanta la lluvia y bueno, ya estoy aquí con la cosa de las sopa y pillas como siempre, ven, sopa y pillas, las empanadas de queso, ya vendí café, tengo el termo listo ahí, ahí ven, el termo con agüita caliente y ahora se me ocurrió hacer esto, miren, miren qué bonitos, ven, son panes que hice yo ayer, pan con orégano, los rellené con lechuga hidropónica, porque me encanta esa lechuga, con lechuga y con pollo cocido y el otro son con vacuno, mayonesa, hay un poco de cebollita caramelizada, estoy poniéndome muy gourmet, lo que pasa es que vi un reportaje de la televisión de un chico que empezó con un negocio pero increíble a través de esto de los sándwiches y yo dije, oye, va a innovar, eso no lo ofrezco a los maestros sándwiches, entonces dije, yo lo puedo hacer porque yo puedo hacer el pan, entonces aprovechemos eso que tengo la amasadora y que puedo hacer el pan y voy a hacerle sándwiches, entonces así me sale mejor a mí hacer pancito y le pongo el sabor que yo quiera, espero que les guste a los chicos, ellos no son muy gourmet, pero con hambre y más encima que hoy día está lloviendo, entonces vamos que se puede corazón, bueno, voy a seguir ahora con mi jornada porque tengo que terminar ahora hacer la sopa y pilla y después voy a empezar a hacer el pan amasado, entonces así me le llevo, ay, después tengo que picar el tomate para los completos, un día agotador, lo bueno es que ya tengo todo listo, tengo como el ritmo de trabajo hecho, entonces, vamos que se puede, buenos días, hoy día es, hoy día es, viernes, no, yo y mi problema con los fechos, estamos a vísperas de un fin de semana largo, por el primero de mayo, festivo, bien, estoy, ustedes van, con mi cosa de la fricandela, estoy fiel de sopa y pilla, entonces si las tengo adelantadas y cuando vienen a buscar ya se las entrego porque no pueden perder mucho tiempo, ¿por qué les grabé hoy día? empecé a grabar porque dije yo, a ver, he grabado algunas cosas las que ustedes vieron que estuve pintando, que por cierto estoy feliz, mi cocina toda blanquita, se ve muy bien, el comedor también todo blanquito, bien, por eso, mi papá todavía no llega, he estado dos semanas allá donde los primos, tiene que estarlo pasando muy bien porque por algo no se ha venido, además que acá se aburre porque lo único que pasa es encerrado nomás viendo a TV, entonces tampoco es mucha vida así como para un adulto mayor, espérenme un poquito que voy a sacar las papillas, miren que rica, miren, uuuh, que cosita rica y enseguida vuelvo con ustedes, ya, las acabo de sacar, las mantengo cubiertas acá en un bowl, miren, con, de este papel, y como está acá el fuego prendido, entonces se mantienen calientitas, ¿qué les puedo contar, corazones? a ver, he estado, bueno, ustedes ya saben, en verdad, limpiando, dejando todo más o menos como estaba antes de que yo pintara, todo ordenadito, he estado haciendo las cosas que hago siempre, he estado vendiendo los sándwiches, cuidando a las niñas, mi vida es muy rutinaria, por eso es que de repente no quiero subir un blog tan seguido porque siempre les estoy repitiendo las mismas y las mismas cosas, quisiera contarles muchas otras cosas, yo sé que algunas de ustedes, o sea, muchas de ustedes les gustan, verdad, las cosas que yo les cuento, y que siempre me están tirando flores, yo se los agradezco, pero yo quisiera también hacerles otras cosas, otras aventuras, pero, mi vida es esta, entonces, no puedo hacer más que esto, me queda solamente una bandeja de sopa y pillas por vender, que la tengo ahí cubierta con un pañito, y estaríamos, sándwiches para hoy día completos, y creo que eso, vamos a ir al, acá, sentarnos, aquí les iba a contar, ah, tengo una persona que trabaja acá, ahí, pensé que estaba viendo ahí de Big Bang Theory, entonces, ven, mientras, espero aquí que los maestros busquen, siempre veo de Big Bang Theory, me encanta, me encanta, hay una persona que trabaja acá, haciendo aseo en una de las casas, y ella es muy amorosa, muy amorosa, siempre pasa, me saluda, me compra, y, y, bueno, como les digo, siempre está pasando, entonces, yo el otro día le dije, porque iba súper apurada a ella, y le dije, pasarece, tomar un cafecito conmigo, y ahí estuvimos conversando un rato, y ella es una persona muy agradable, muy sencilla, y muy agradable, y, y estoy más hablando, que se yo, y ayer de repente sentí que llamaba, aquí afuera, y, y salgo, y me traía un regalo, corazón, esta señora se pasó, y me regalo, miren, espérenme un poquito para ver, uy, espérenme, 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 que es un regalo bonito, para mostrárselo, uy, 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 miren lo que me regaló, miren, qué linda, miren, me regaló esta planta, qué belleza, me encantó, me encantó, su regalo, lo encontré, pero un tremendo detalle, ella no tiene por qué regalarme nada, nada, simplemente conversamos, nos reímos un rato, es una persona muy alegre, muy folclórica, como decimos nosotros acá, ella lleva cuatro años, me decía, trabajando, acá con unas personas, una familia, y dice que le encanta como soy yo, que soy trabajadora, que soy una mujer sencilla, me tira puras flores, y dice que le caigo muy bien, entonces, y él me trajo este regalo, yo quedé, pero, encantada, le regaló una sopaipilla, una bolsa con sopaipilla, para que tomara desayuno, que era lo que yo tenía en ese momento a mano, y ella feliz, siempre me dice también a veces, que le guarde pancito, porque le encanta mi pan, es una mujer muy, muy simpática, así que me encantó su regalo, lo aprecié mucho, y aquí está la señorita Lía, miren, ya está oliendo la plantita, ¿ven? sin morderla Lía, porque estas andan puro mordiendo las plantas, no, sin morderla, yo me enojo si la muerde, ¿ya? y eso qué razones, lamentablemente, no les puedo subir blog tan seguido como quisiera, Eric está muy ocupado, con esto de los trabajos en la universidad, entonces requiere editar mucho video, hacer muchas cosas, y yo no puedo, ahí ahora están las dos, miren, las dos están intrigadas, miren, están las dos ahora ahí, súper intrigadas por los olores nuevos, y todo lo que trae la plantita, a ver, ahí están los dos bichitos, están en medio de la selva, Brisa, están aquí curioseando, tengo que estarlas vigilando, porque si no me van a empezar a morder la planta, no, no, chuchu, no, no, porque ellas son así, son muy amorosas, muy lindas, pero tú te descuidas, y te empiezan a comer la planta, cuidado con la plantita, no, no, atrás, mis bichitos, las niñas, como les decimos nosotros, que me refiero a las ericitas, están súper bien, les compramos la ampolleta, que necesitan de cerámica, lo malo es que encontré una ampolleta de cerámica, muy baja, de 50 watts, y por lo que yo tenía entendido, necesito una de 100, pero acá no pude encontrar, entonces como estos días, bajaba tanto la temperatura, igual la traje, no, plía, no, no, ya, abajo, no me estaba queriendo morder la hoja, entonces la traje igual nomás, pero no estoy conforme con, con la ampolleta, yo creo que voy a tener que comprar otra, pero mientras tanto, como todavía no es como tanto el frío que hace, se las mantengo todo el día, encendía ahí encima una lámpara grande, así, entonces, encendía ahí encima de su camita, y están comodiosas, también les compré cama, les compré dos camitas de polar, y, y están pero bien calentitas, engordando esos bichos, engordando, pero para qué les digo, voy a ver si es que las puedo sacar, y se las muestro, ya, voy a ver si podía sacar alguna, pero están las dos acurrucaditas en su camita, que me dio pena sacarlas, pero después en el transcurso del día, o en algún momento, ahí se las voy a mostrar con su cama nueva, ya, eh, ¿qué me les iba a contar? algo les iba a contar, y se me olvidó, algo era, pero, ustedes saben, mi cabecita de pollo, ¿quién es aquel lo que les iba a contar? no, no, no recuerdo, en este minuto, ah, ya, pero con respecto a las herisitas, están muy bien, están contentas, están engordando, están muy fufu, sobre todo la di, pero, ya la tomo, igual, pega como unos saltitos, así, para tratar de espinarme, pero ya estoy más acostumbrada, entonces, ahí me la llevo, el otro día le compré unos, unos tenebrios, uff, son unos gusanitos, que venden así, deshidratados, uff, los grillos no le gustaron, definitivamente, no, no le gustaron, así que me quedé con el envase completo, no, no hubo caso, y le compré ahora estas otras cosas, que son unos tenebrios, unos gusanos, horribles, pero, toque elemental, y les puse los tenebrios, a la di, le encantan, es como si les diera una golosina, así, pero, uff, a la di, ya he visto que no, no la he visto comer, ayer por lo menos estaba comiendo ella, le puse unos tenebrios, y no, como que pasaba por el lado, se comía su comidita, y los tenebrios no, no, no le hizo caso, pero usted, colóquenle un tenebrio, a la di, y ya se miró, chupete, como decimos nosotros acá, pero le encanta, y es tan tan bonita, ya tienen dos meses, y es tan hermosa, estoy inscrita en un grupo, en Facebook, que se llama, mi mascota es un erizo, creo que así se llama, no estoy muy segura, y, y ahí estoy pidiendo a veces consejos, cosas cuando tengo alguna duda, y me da un poco de pena, darme cuenta ahora, de que hay varios erizos, que son dados en adopción, ayer estaba viendo Facebook, y estaba, vi dos noticias, que regalaban erizos, que no los podían tener, porque no, no les daban la atención que necesitaban, y además que, es un poco caro mantener los erizos, hay que decirlo, es un poco costoso, son pequeñitos, uno dice, son chiquititos, no molestan en nada, pero a pesar de ser tan pequeños, ellos necesitan un espacio grande, yo en este minuto, los tengo puestos en, en el plástico, en la jaulita que les mostré anteriormente, pero, ya pensamos con Esposito, unir las dos jaulas, porque una es una jaula, y la otra es un plástico, los vamos a unir con un tubo de PVC, para que sean, hacerle una especie de ampliación, a las niñas, y que puedan transitar, de un lado a otro, porque ellas necesitan caminar, y ahora en el espacio, en que yo las tengo, es muy reducido, además ellas están creciendo, y necesitan movilizarse, no les he comprado todavía la rueda, porque como les digo, no tengo espacio donde ponerla, pero más adelante, cuando ya tenga la ampliación, si se las voy a comprar, para que puedan hacer ejercicio, y no sufran de obesidad, lo otro que el alimento, que ellas comen también, es un poquitito caro, no es tanta la cantidad, medio kilo, y vale, acá por lo menos, vale 5500 pesos, el medio kilo, entonces es caro, igual que el sustrato, que utilizan ellas, también, vale 3000 pesos, el kilo, y hay que estarse los cambiando, constantemente, verdad, para que no se ponga de onda, su jaula, los tenebris también, entonces, hay muchas personas, que claro, por novedad, por querer tener algún animalito exótico, los adquieren, y después se dan cuenta, de que es un poco costoso mantenerlo, y los regalan, pero hay algunos ericitos, que estaban regalando ayer, con una historia de vida, bastante triste, son abandonados, algunos habían perdido muchas púas, a causa del maltrato, que yo quedé asombrada, porque, no podía creer, que un animalito tan pequeño, y tan tierno, también sufriera de maltrato, o sea, no sé, a mí me parece inconcebible, yo jamás podría, maltratar un erizo, un bichito, que es tan, una cosa tan tierna, y tan pequeña, o sea, no, de verdad que no me cabe en la cabeza, pero, este mundo está tan loco, tan, tan, no sé, desquiciado, que, que ahora uno puede esperar cualquier cosa, nosotros acá siempre nos, nos preocupamos de nuestros animales, porque si tú adquieres, verdad, el compromiso de, de tener una mascota, es un animalito indefenso, que depende al 100% de ti, o sea, yo acá tengo a mis gatas, tengo a mi, mi perro, ahora las niñas, entonces, no, no, no sé, no, no concibo, eso, pero, bueno, hay personas que sí lo hacen, y en ese grupo, verdad, se cuentan muchas historias, te dan consejos, es muy útil, y ese, grupo, verdad, es, es donde te orientan, te dan datos de veterinario, vienen los datos de los alimentos, entonces, bien útil el grupo, así que bien contenta con eso, ya, estoy viendo que doña Brisa está comiendo, ahí, está hincando el diente a la comida, les voy a echar un poquitito más de comida, porque en la mañana vi que tenían, pero no les he puesto más, así que ahora les voy a poner, ya, después, ya les di la lata con todo esto de mis animales, después voy a seguir conversando un poquito más con ustedes, de lo más bien aquí, súper tranquilo, y de repente empezó a temblar, hemos estado con una seguidilla de temblores, pero así ha venido uno tras otro, fue como un remesón fuerte, y de ahí así como que la colita quedó, pero fue, fue, fue fuerte, bueno, acá en Chile estamos acostumbrados a los temblores, cierto, siempre está temblando, pero ahora últimamente he temblado como más de lo, de lo habitual, va a estar, no, no, ya, ya te dejo, ya, adentro, ya, adentro, adentro dije, ya, doña Catalina que quería salir, pero no la voy a dejar salir, porque anda un gato ahí fuera, y anda queriendo pegarle, así que como les digo, fue bien fuerte, me dio un poco de susto, pero, vamos, estamos bien, estoy esperando ahora que lleguen los maestros, porque, ya van a salir a almorzar, y ya me vinieron a decir si iba a tener completo, así que, se me va a venir pesado, ya, ya pasó el susto, porque me dan susto estas cuestiones, de verdad que me dan miedo, me decimos que estoy sola en la casa, pero, estamos bien, hola corazones, miren, les quería mostrar, me compré este plumón, miren que bonito, y es, de chiporro, miren que lindo, me encantó, fui al supermercado, y lo encontré precioso, y con este diseño, es como la tonalidad de mis cortinas, saben, no lo van a poder ver bien, ahí como es la tonalidad de mis cortinas, ven, y me gustó muchísimo, además que también va con la tonalidad de la colcha, que compré el otro día, entonces ahora, tengo mi cama desarmada, y lo vamos a poner, a ver qué tal queda, enseguida se los voy a mostrar, ya, ya corazones, así quedó, me encantó, miren, quedó muy linda, me encantó, y también es de chiporro, como esta, también es de chiporro, ven, miren que rico, quedó hermosa, me encantó, y con todos mis cojines, muy linda, así que, si les gustó, dedito para arriba, corazones, ya, le gustó, entonces, cómo quedó la cama, a mí me encantó, plumo nuevo, colcha nueva, genial, se ve muy bonito, quiero comprarme ahora otra cosita, para poner encima de la colcha clara, porque como es tan blanquita, y Catalina a veces se va a acostar ahí, entonces, para protegerla, pero de a poquito vamos a ir poniendo mucho más bonita la pieza, recién estaba, recién recién, pero acabo de cortar, estaba hablando con un corazón mágico, y su nombre es Isabel Morales, un saludo para ti, Isabel, hicimos una videollamada, y ella estaba muy sorprendida, porque, dice que no se lo esperaba, siempre ella me está mandando mensaje por WhatsApp, está comentando mis videos, ella es muy, muy amorosa, es una de las historias, que siempre está pendiente, cualquier cosa que nos pasa, en fin, siempre está mandando mensajes, y buenas vibras, y ahora justamente, estábamos haciendo una videollamada, y ella me estaba mostrando su dormitorio, estábamos compartiendo algunos datos, y me alegró muchísimo, poder conocer a un corazón así, en forma directa, ojalá pudiese hacer lo mismo, con todos mis corazones, y poder conocerlas, verdad, ya que ustedes conocen toda mi intimidad, conocen mi casa, conocen mi dormitorio, mi cocina, todo, y yo poder llamarlas en algún momento, si alguno de ustedes se quiere contactar conmigo, me puede buscar en Facebook, y ahí me dejan, no sé, sus datos o algo, nos podemos contactar a través de WhatsApp, y hacer esas videollamadas, para poder interactuar, en forma mucho más directa, quien más entretenido, ¿qué les parece la idea? ahora estoy viendo un programa de televisión, que se llama Bring It, y a mí me encanta, es un programa de baile, competencias de baile, igual que el otro programa, que les mencioné anteriormente, en otro video, que se llama Dance Mom, y también lo veo, estoy aprovechando, descansar un poquitito, hoy día, hicimos aseo, esposito me estuvo ayudando, nos llegó el pedido de bebidas, estoy ordenando un poco, lo que es la casa, y como no tengo que atender a los maestros, entonces puedo relajarme, un poquito, me estaba comiendo unas galletas, y tengo calor, miren, estoy roja, ven, andaba recién terminando, hacer algunas cosas, fui a terminar de ordenar la cama, lo que ustedes ya vieron, y eso, no me ha pasado nada más emocionante, excepto que puse lavadora, hicimos aseo, y nada más, yo creo que les voy a seguir grabando, mañana tal vez otro poquito, y el día lunes otro poquito, porque también es festivo, acá el día lunes, entonces no voy a tener que trabajar, y ahí vamos a ir armando de a poquito, el blog que ustedes van a ir viendo, a continuación, que les parece corazón y ya, así que después nos vemos, yo creo que ya va a ser mañana, así que algo interesante me pasa, un beso corazón, bye,